La consecuencia de no estar en los márgenes de control financiero que pide la Liga es que ni Málaga ni Granada pueden inscribir nuevos futbolistas. En el Málaga la situación sigue estancada. Altani no aprueba nuevas operaciones de salida del club, como la de Ontiveros al Villarreal, y el límite salarial es más reducido al repetir en segunda. En lo deportivo, ayer el equipo cayó 0-2 ante el Mallorca y Juanca lo valora así. Es pretemporada y carnos con las buenas sensaciones que hemos generado en la primera parte y en parte la segunda. Y yo creo que el equipo está cogiendo buenas sensaciones. En el Granada, este expediente es por problemas con los pagos al jugador colombiano Adrián Ramos. En el club afirman que están al día con el futbolista y confían en solventar pronto la situación. Hoy ha sido presentado el venezolano Machís, en la que será su tercera etapa en el club. Estoy muy contento por la apuesta que está haciendo el club por mí. Durme cuatro años, es muy bonito sentir el apoyo de la afición. La resolución de estos expedientes es vital para conformar plantillas competitivas en ambos equipos.